¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video de Nala. Chicos, hoy estoy súper, súper, súper feliz, Nalitos, de mi corazón. El día de hoy les tengo un súper video. Bueno, más que todo es así como un chisme. ¡Un chisme! Que les tengo un chisme caliente, que está que arde, que está que queme. Ustedes saben que yo siempre les tengo chismes y que siempre quiero que ustedes se enteren de las cositas más maravillosas que hay. Entonces, se trata de... Yo creo que no sé qué es. Ustedes me van a decir, no me tapes de la cámara, Nalito. ¡Oh! Ya los voy a saludar. Calma, pueblo. Es algo de Disparadores de Nieve. Yo creo que se tratará de algún minijuego o algo así en específico. ¿Y por qué estoy bailando la danza de la guapa Xonca? Esto me encanta. Dale para acá, dale para allá. Dale para acá, dale para allá. Yo siempre con mis canciones inventadas. Bueno, trata de lo siguiente. Dice así. Hola Nala. Dios mío, me encanta cuando me dicen hola Nala. Vi al viajero tomando un helado y decidí seguirlo por el universo. Fue a visitar a Ninda y tuvieron una conversación muy sospechosa. Dios mío, santísimo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo les voy a dejar las fotos para ver qué opinan ustedes. La foto, miren la foto. Está la chismosilla preferida. Que ella es así como yo. Ella es mi amiguita. Ella y yo somos un par de chismosas. Y está espiando al viajero. Dios mío, el viajero va a llegar a Peká. Y está espiando a Ninda. Y dice así lo siguiente. ¿Son sus zeppelines capaces de transportar disparadores de nieve? Dios mío, ya sé. Seguramente que el viajero del tiempo trae en ese zeppelin un pocotón de nieve para esparcirlo por el universo de Peká. Yo mejor me voy a sentar aquí porque, Dios mío, ya nada, basta de bailar. Basta de bailar que esto está impactante. Esto está impactante. Dios mío, y dice así. Disparadores de nieve, ¿qué quieren decir con eso? ¿Y por qué quieren transportarlos? Porque lo van a echar aquí al universo de Peká. Aquí es de Dios mío. ¿Cómo no se les ocurre? Ay, no, 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 no. Yo tengo demasiados nervios. Dice así. Están trayendo estas cosas a nuestro universo. Obviamente. ¿Para qué? ¿Qué tiene que ver con la conversación del otro día sobre golpear el robot? Sí, sí, no sé si se enteraron por ahí un chismesillo. Yo no lo conté porque no me dio tiempo. Pero había un chismesillo caliente por ahí de pegarle bolitas de nieve a un robot. Yo creo que puede ser un minijuego o alguna cosa así súper entretenida. Vamos a seguir leyendo aquí que dice. Vaya, tengo tanta curiosidad por saber qué están haciendo. ¿Te imaginas lo que podría hacer? Claro que sí. Ustedes déjenme saber en los comentarios. ¿Qué creen ustedes que puede hacer? Dios mío, santísimo. Yo creo que puede ser algo así como de la nueva actualización de Navidad. También se puede tratar de algún minijuego que sea así como para lanzar bolitas. Dios mío, ¿quién se echa la popó? Estamos en Navidad. No se echen popós. Púrguense. Yo creo que se trata de algún minijuego de bolitas de nieve. ¿Se imaginan un minijuego de lanzarle bolitas de nieve a algún robot, algún muñeco? Eso me encantaría. Y se imaginan que nosotros podamos tomar esas bolitas y lanzarlas así entre todos nosotros y podamos jugar a la Navidad. Eso me encantaría, analitos de mi corazón. Están muy atentos porque ya próximamente se viene la actualización de Navidad. Dios mío, yo estoy encantada. Estoy súper feliz porque es mi época favorita. La verdad que me encanta. Voy a aprovechar para mandarle un saludo que tenía súper guardadito a unas personitas especiales que me han escrito para que les envíe un saludo, pero a mí se me ha olvidado un tantísimo. Dios mío, me van a disculpar. Bájate de ahí, Brenda. Me estás tapando la cámara que estoy aquí, fashería. Un saludo para Natalia Noemí, para Jorge Alejandro de Perú, para Raya Yendelita, para Yoloriana, Sofía Valentina Verdugo, Sara Sofía de Buenaventura, Rebeca Molina de México, Alejandra Aldana Salcedo y por último Victoria Isabel de Panamá. Saludos, besos y abrazos, Nalitos, de mi corazón guapa. Shongo, les mando un beso, un abrazo, un corazón de Nalita, de esos maravillosos que ella siempre suele dar. Dios mío, estos cubos de nieve me están congelando. Yo me salgo de aquí, mejor voy a tomar un poquitín de sol porque me estaba congelando ahí. Y bueno, Nalitos, ¿qué creen ustedes que sea? Déjenme saber en los comentarios qué creen, si sea un minijuego, alguna actualización. Yo creo que viene prontito, prontito. ¿Quién es este? ¿Y este quién es? Mira, todos nos asustamos. ¿Por qué siempre me aparecen personajes así incógnitos? No tienen ni nombre. ¿Por qué siempre mis videos aparecen como tipo fantasmas? No, yo tengo miedo y no tienen nombre, no sé, son como una especie de fantasmas. Dios mío, qué miedo. La otra vez también me pasó lo mismo, pero bueno. Voy a bailar para olvidarme del temor. Entonces, Nalitos, estén muy atentos y pendientes que ya casi, o ya casito, ¡ay, qué risa! Ya casi que sale la actualización de Navidad. Entonces, tiene que estar pendiente. Yo creo que se viene un nuevo minijuego de lanzar bolitas de nieve. Dios mío, ¿qué puede ser? O que el viajero del tiempo está transportando nieve para lanzarla y hundirnos a todo aquí en la nieve. Mentira, Nalitos. Para lanzarla por todo el universo, esparcirla y todo esto quede repleto de nieve. Dios mío, tienen que abrigarse. Les dije que se compren pijamas y cosas abrigaditas de Navidad, porque esto está que queme, esto está que arde. Y bueno, Nalitos, de mi corazón, hasta aquí el video de hoy. Esto fue un chismecillo caliente de esos que le gustan a Nala echarles a usted. Ya se hizo hasta de noche de tantas pistoladas que habla Nala. Avísenme, déjenme en los comentarios y denle muchos likes, denle mucho amor a este video, porque del amor que ustedes me dan es que yo tengo energías para hacerles videos todos los días. No olviden suscribirse, darle like, activar la campanita, déjenme en los comentarios qué creen ustedes que sea ese spoilersazo que les acabo de lanzar. ¡Chau, chau, chicos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!